Moon, hablale al stream y decirle que ahora, gracias a que te cambié un par de cosas, te anda mejor. Sí, es verdad, ahora me anda mejor. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy en el setup de Moon, que está acá al lado del mío, a la derecha. Por eso verán la cámara distinto y el fondo. ¿Y por qué estoy acá? Se preguntarán. Porque últimamente a Moon le están dando un poco mal el PC. No, los FPS, hermano, no pueden ser. Ay, amigos, qué troll. Si bien, bueno, el hecho de que tenga tres pantallas conectadas puede influir, creo que este PC debería dar para más. Así que vamos a hacerle un cambio y vamos a mejorarle el PC sin ningún tipo de programa. Ahora van a ver cómo. Lo que vamos a hacer es desactivar la telemetría. ¿Qué es esto? Es prácticamente un proceso que se hace en secundario, en segundo plano, que lo hace Windows para prácticamente recopilar información de sus usuarios. Si ustedes instalan Windows, yo, por ejemplo, siempre lo hago, es desactivo todas las opciones que pueda de compartir información y demás, porque todo eso te consume recursos. Pero hay algo que aunque vos desactives todas esas opciones, aún así sigue funcionando y te consume. Por lo tanto, después de este cambio, seguramente el PC pase a funcionar muchísimo, muchísimo mejor. Después Moon nos va a dar su veredicto de si funcionó o no. Lo primero que vamos a hacer es crear un punto de restauración. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros la llegamos a cagar o pasa lo que sea, en los pasos que hay que seguir para desactivar la telemetría, siempre vamos a poder recurrir a esta opción para restaurar desde el punto en el que dejamos nosotros el PC, para que de esa forma podamos voler atrás y evitemos problemas, ¿no? Entonces, para hacer esto hay que ir a Windows, buscamos acá punto de restauración, le hacemos clic, hacemos clic en el disco que estemos utilizando. Por ejemplo, en mi caso, el sistema operativo está en el disco C y le damos a configurar. Acá ya podemos activar la opción de protección del sistema y le damos nosotros la cantidad de disco duro que queremos destinar para que se puedan crear estos puntos de restauración. Vamos a darle, por ejemplo, 5%, que son unos 6 GB, y le damos a aplicar y aceptar. Y ahora ya por fin podemos darle al botón de crear y le vamos a poner, por ejemplo, en este caso, vamos a ponerle telemetría. Aclaro que este es un tutorial que yo vi en algún lado por YouTube hace mucho tiempo y que implementé y me funcionó, así que dije, bueno, ya que estamos voy a intentar hacer el mismo tutorial para la gente que me sigue porque seguramente les viene muy, pero que muy bien. Así que vamos a darle a crear. Es muy rápido esto, solamente esperamos. Perfecto, ahora ya por fin le podemos dar a aceptar. Si nosotros quisiéramos volver a algún punto del sistema, es simplemente darle a restaurar sistema y acá ya seguimos los pasos y se completa. Ahora sí, entonces, vamos a comenzar el proceso para desactivar toda la telemetría. Vamos a darle a Windows, vamos a buscar servicios, le hacemos clic acá y nos abre la siguiente lista. Vamos a agrandarla un poco. Lo primero que vamos a buscar es, por la letra E, el proceso llamado experiencias del usuario y telemetría asociadas. Vamos a darle clic derecho, propiedades y ahora acá vamos a darle a detener. Una vez detenido, vamos a darle en tipo de inicio, deshabilitado, así ya cuando volvamos a reiniciar el PC no se vuelve a iniciar este proceso en segundo plano. Le damos a aplicar y a aceptar. Ahora, el segundo proceso que hay que detener es este, servicio de enrutamiento de mensajes de inserción del protocolo de aplicación inalámbrica, de administración de dispositivos. Bastante largo, lo cliqueamos, clic derecho, propiedades y ahora sí acá en tipo de inicio le damos a deshabilitado. Aplicamos y aceptamos. Gente, les recuerdo que estos procesos que estamos deteniendo son meramente para recopilar información de los usuarios, para así mandárselo a Microsoft. Lo único que hacen es afectar el rendimiento del PC porque, bueno, funciona en segundo plano y consumen bastante recursos. Si los desactivan no van a afectar de ninguna manera el funcionamiento del PC. De hecho, lo mejora, así que quédense tranquilos por ese lado, que este proceso es muy seguro. Una vez dicho eso, podemos cerrar esta ventana y ahora abrimos de nuevo Windows y vamos a escribir editor del registro. Le hacemos clic, perfecto. Ahora que ya tenemos este directorio, vamos a seguir los siguientes pasos. Presten mucha atención. En local matching lo expandimos y acá buscamos la carpeta de software. Una vez hecho eso, bajamos un poquito y acá la siguiente carpeta es Policies. Abrimos Microsoft. Hacemos clic en Windows. Expando un poco acá para que puedan leer mejor los nombres. Y acá la carpeta es Data Collection. Le hacemos clic y una vez hecho eso, en esta ventana de la derecha, hacemos clic derecho, nuevo, valor de DWORD32bits. Bien, ahora vamos a nombrarlo de la siguiente manera. Escribimos AllowTelemetry. Una vez terminado el nombre, hacemos clic en cualquier espacio vacío y ya estaría listo. Vamos a hacerle doble clic. Bien, nos abre esta ventanita pequeña de acá. Y acá lo único que tenemos que hacer es verificar que esté en base hexadecimal y el informe de valor sea cero. Una vez que comprobamos eso, le damos a aceptar. Y ya ahora terminamos el paso número 2. Faltaría solo el tercer y último, que es muy simple. Vamos de nuevo a Windows y buscamos esta vez Programador de Tareas. Es este, le hacemos clic y nos abre la siguiente ventanita. Vamos a expandir la ventana y una vez acá, vamos a hacerle clic en Biblioteca del Programador de Tareas. La expandimos hacia abajo y después expandimos también la carpeta de Microsoft. De nuevo en Windows y nos abre toda esta cantidad de carpetas. Vamos a abrir acá para que lo vean mejor. Vamos a buscar la carpeta que se llama Application Experience. Y ahora estos procesos, les muestro los nombres, hay que desactivarlos. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Clic derecho, deshabilitar, clic derecho, deshabilitar, clic derecho, deshabilitar y clic derecho, deshabilitar. Una vez deshabilitados todos estos, vamos a ir a la siguiente carpeta que se llama Customer Experience y Probement Program. Le hacemos clic y una vez acá también clic derecho, deshabilitar, clic derecho, deshabilitar. Una vez hecho eso, el paso número 3 estaría completado. Ahora solamente resta reiniciar el PC y ya deberían empezar a notar una mejora en el rendimiento y además tendrían un PC con la telemetría desactivada. Por lo tanto, es un nivel superior de privacidad. Y el último paso que pueden hacer también, que mejora incluso más la privacidad del PC y el rendimiento, es abrimos Windows, escribimos Configuración, le hacemos clic. Y ahora una vez estando acá, le vamos a dar a Privacidad. Bien, lo importante acá es desactivar todo lo que comparte información nuestra con el sistema operativo. Por ejemplo, acá podemos desactivar estas cuatro opciones, que todo suma porque te termina consumiendo en segundo plano recursos del PC. Entonces, van a ir investigando por acá todas las opciones que les interesa desactivar. Y lo más importante, yo creo, aplicaciones en segundo plano. Acá hay muchísimas aplicaciones que están funcionando detrás de escena y bueno, ustedes pueden desactivarlas todas o desactivarlas a ojo. Pero bueno, eso ya se los dejo a su criterio, lo que les interesa que esté o no funcionando. Si desactivan las aplicaciones directamente, va a funcionar muchísimo mejor el PC, pero bueno, tal vez haya un proceso que a ustedes sí les interese que esté vigente. Dicho todo esto, solamente quedaría reiniciar el PC y ya todos los cambios estarían aplicados y ahí deberían notar la mejora en el rendimiento instantánea. Moon, hablale al stream y decirle que ahora, gracias a que te cambié un par de cosas, te anda mejor. Sí, es verdad, ahora me anda mejor. Tipo, no sé qué hizo, pero hizo que ande mejor. Tipo, antes hasta el LOL se me la había dado y ahora el LOL no se me la había dado. O sea que funciona. Así que nada, llegamos hasta el final del video, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y comentario si es que les gustó y quieren más videos de este tipo. No sé si lo voy a subir al canal secundario, que es donde se suelen subir tutoriales. Tal vez se sube incluso al principal, porque me parece que es algo que está copado, es algo que es muy sencillo de hacer y que la mejora es bastante grande. Así que cuanto más personas lo hagan, mejor. No se olviden de seguirme en las redes sociales y en la plataforma de Violeta, donde prendo todas las noches. Yo fui el Dr. Igo y nos vemos en el próximo video. O en stream, de hecho. Un beso muy grande. Adiós, adiós. Chao, chao, chao.